¡Oh, del mio dolce ardor, bravato ceto, bravato ceto, bravato ceto, lo raquito! Buenos días, señoras y señores. Ya estamos otra vez en nuestro programa Las Mujeres Maravillosas. Y aquí con nosotros una mujer maravillosa de Marbella, Cristina Sheckley, amiga querida de muchos, de muchos años. Encantada y bienvenida. Muchas gracias. Cristina, hablamos hoy, puede ser no tan profesional, hablamos un poquito de vida, de amistades, que haces, porque yo sé que has cumplido 21 cumpleaños felices. Sí, eres la primera que sabe, muy bien. Y entonces, cumpleaños feliz, porque Cristina tiene sus fiestas siempre en diciembre. Tenemos las fiestas siempre en diciembre, pero mi cumpleaños es en noviembre. Sí, yo sé, pero ayer tenía una fiesta grandísima. Me han hecho fiestas este año, que es muy bonito, porque ayer noche me prepararon una fiesta entre los amigos, y la verdad que me prepararon una sorpresa muy divertida, y estaba muy bien. Y has pasado en un restaurante, ¿cómo se llama? De Versailles, Petit Versailles. Petit Versailles, que acabo de abrir en Marbella Club, y creo que es el primer grupo grande que ha tenido. Entonces lo organizaron ahí un poco de lanzamiento de restaurante, pero era para mí, mis amigos, me han homenajeado. Porque eres maravillosa entre los amigos y las amigas, y te quieren mucho, y entonces han organizado para ti fiestas increíbles. Para mí era para mí, sí. Muy bien, y también yo veo que, como siempre, eres patrocinadora del arte, de la gente de negocio, apoyas a toda gente que crece, que desarrolla sus negocios en Marbella. ¿Sabes lo que pasa? Yo te conozco a ti hace muchos años, y nos parecemos mucho. Nos gusta la gente creativa, nos gusta la gente artista, nos gusta la gente que tienen ideas y quieren ponerla en marcha. Yo me acuerdo hace muchos años, tú estabas en moda, luego empezabas con la arpa, ya tocabas arpa, pero tocabas arpa cuando hizo mi marido una exposición de pintura en Los Monteros, estaba tocando la arpa. Luego empezaste a hacer ópera, luego en el Parque Constitucional de Marbella hiciste la Carmen, y eras productora, cantante, eras de todo, hacías absolutamente de todo, organizaste toda la ópera, que era una maravilla. Entonces yo tengo una admiración para ti por tu creatividad, por tu versatilidad, porque la mayoría de la gente que hacen, crean, cuando alguien dice, ah, ¿cómo me gusta esto? Pues creen que tienen que seguir esa línea, porque hay mucha gente que ha dicho, me gusta eso. Entonces tienen miedo de cambiar de línea, cambiar de estilo, porque creen que a lo mejor no van a tener el mismo éxito, y el éxito es como una droga, a mí me gusta mucho el éxito. Apego, apego. Entonces quieres seguir intentando, complacer, hacer, y no es fácil. Entonces tú eres completamente, digamos, la novedad en el arte, porque lo único que te falta es pintar, y a lo mejor pintas también, no lo sé. Yo pinto. Pero un día vamos a hablar de eso. Es una mujer que lleva el arte en todas las venas, entonces es una mujer fantástica, y además muy simpática, rompedora, y atrevida, y va por todos sitios. Vaya, vaya, Cristina, hemos venido aquí, ¿no?, para hablar de mí, pero de a ti. A ti no te puedo hablar de lo bien que eres, porque eso ya lo sabes, entonces la gente tiene que enterarse quién eres y qué persona eres. Y además tenemos a lo mejor algo en común, que tú eres de origen polaca, yo soy de origen húngara, y quizás eso da diferentes raíces para experimentar, porque ya hemos cambiado de países. Yo he vivido en Suecia de pequeña, luego he venido de joven a España, y entonces, bueno, es una vida, tradición, es todo nuevo, y yo creo que te aprende y te enseña de hacer más flexibilidad, más flexible, entonces más abierta. Por eso yo digo a la gente joven que vienen aquí con niños... Aquí la gente joven, escuchad. Pero pienso más ahora mismo, bueno, también de otro lugar de España. Pero la gente joven que vienen de fuera, me encanta que sus niños se mezclen con otras nacionalidades, porque muchas veces encuentras gente de un país, y cuando vienen a este país, no se atreven a probar nada, ni una comida que no sea la suya. Entonces, por eso muchas veces hay bares de las nacionalidades, para complacer ese apetito que tienen de lo que ya conocen. Cristina, yo tenía esa exactamente personal experiencia. Hemos vivido en Londres por cuatro años, en Chigual, y mi hijo un día me pidió, mamá, ¿tú puedes venir a nuestra escuela a acompañarnos cantos en piano? Yo digo, no, problema. He venido ahí, en el espectáculo, y estoy tocando piano, pero algo parece que tengo que hablar con mi hijo, y digo, ¡San, en polaco! ¡San, viene aquí! Y él se puso frío, rojo. ¿No hablas polaco? ¡No! Claro. Él quería ser más índice. Estaba un poquito para su sociedad duro, que se muestra su origen, su nacionalidad. Y verdad que me ofendió. Bueno, pero ahora ya está eso pasado. Eso es pasado, pero después de eso, la gente que viene aquí, viven aquí, son ya más cosmopolitanos. Ayer conocí una pareja maravillosa. Una pareja un poquito más de 30 años, creo que es Iraya y Gonzalo. Y son gente que han venido del norte a Madrid, y de Madrid aquí. Son gente que están muy bien posicionadas en marketing, en publicidad, en España. Y pueden hacer su trabajo desde aquí. Una pareja guapísima. Y tienen niños. Entonces, a mí me encanta que esa gente vengan a vivir aquí. Tres meses. Estamos felices de estar aquí. Estamos encantados de estar aquí. Los niños, estupendo. En el colegio, con otras nacionalidades. Entonces, esos niños son los que en futuro van a saber tener posiciones importantes en el mundo. ¿Por qué? Porque van a entender no solo a su propia nacionalidad. Van a entender toda Europa o el mundo. Y son gente que yo creo que si quieres que los hijos crezcan en un futuro internacional, hay que empezar desde pequeño ya. De aquí, en Madrid. Yo le digo a todos los padres que veo jóvenes que los niños aprendan chino. Imagínate. Sí, sí. Es un futuro. Dos mil millones de chinos en el mundo. Dentro de 20 años van a estar por todo, todo, todo el mundo. Ya, habla anglo-chino, ¿sabes? Vale, vamos a aprender chino. En español se dice que cuando no entiendas algo suena chino. Suena chino, ¿ya? Pues lo tuyo sonaba chino. Suena chino. Cristina, hablamos un poquito de tus proyectos ahora porque yo sé que eres una mujer no solamente de negocio, pero también de sociedad y de muchos viajes. ¿Estás planeando su Navidad? La Navidad con la familia. Pero ahora mismo yo creo que estoy centrándome mucho en Marbella porque hemos tenido cambios estructurales, cambios de oficinas. Teníamos una oficina muy grande en Nueva Andalucía. Cristina, un momentito, porque al final como mujeres maravillosas hablamos, charlamos como mujeres, pero no. Yo he introducido a Cristina, que es dueña de gran, gran real estate inmobiliaria, Sotheby's International Reality y Cristina Sheckley, of course. Her office, two oficinas de espacios en Puerto Banús. Sí, ahora estamos dentro de Puerto Banús, que ya estábamos, pero ahora estoy yo todo el tiempo y me divierto mucho más que en la oficina grande. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú pasas delante, digo, hola, Ann, entonces a lo mejor entras y dices, ah, es verdad, tengo a mi amigo que quiere vender algo y otro día pasas. No, 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 has dicho, tengo a mi amigo, vamos por el barco, ¿quieres ir conmigo? Y ahí estamos, en barco. Eso fue, última vez nuestro... Bueno, pero ya pasó, ahora estoy pensando trabajo. Es muy temprano. Continúa el trabajo. Pero es verdad, me invitaron ayer de poder, decía, tengo un amigo fantástico que sale un par de horas para dar una vuelta por nada más que por el mar, dar una vuelta, ver los delfines y cuando vemos los delfines están ahí esperándonos, empiezan a jugar delante del barco y luego ya volvemos. En un par de horas es un tour muy bonito. Y claro, eso, tengo una vida muy llena, muy llena de todo. Y llena de satisfacción. Muchas pequeñas satisfacciones. Bueno, ir en barco satisface a cualquiera, pero tengo muchas pequeñas satisfacciones que empiezo el día con mucha luz, normalmente sol, empiezo a pasear por el paseo marítimo o nadar en verano. Entonces, empiezo el día pensando hoy qué ejercicio voy a hacer. Es las once de la mañana y ¿sabes qué? Tenía gran, gran trabajo pedir que Cristina viene porque me ha dicho, anda, pero yo hago mis cosas por la mañana. No me gusta salir tan pronto al estudio de televisión de Sintonía de San Pedro. Pero, dinos, ¿qué haces por la mañana, Cristina? ¿Nos interesa eso? Pues eso, me levanto, me abro el ojo y pienso qué ejercicio voy a hacer hoy. O voy en bici, o voy andando, o voy nadando, o me quedo en casa y hago llamadas. Entonces, es un momento, cuando estás en la oficina, siempre hay un poco de círculo, de circulación de clientes, de gente, de cualquier persona que entra. Y me gusta atenderlos. Entonces, en casa tengo muchas llamadas por hacer, me llaman y son muy activa. Tengo dos teléfonos móviles, dos teléfonos en casa. ¿Sólo dos? El perro con su teléfono. Cinco llamadas a la vez. El perro tiene un juguete cada día ríe. Cristina, yo conozco esto muy bien como ocupada de redes, porque si quiero hablar contigo, ¿sabes qué? Yo llamo a Yolanda, su secretaria. Y con ella, Ana, ¿sabes? Pero hoy no hay ninguna posibilidad de hablar con Cristina. Espero que mañana yo pueda hablar. Tener una palabra con ella. Pero siempre intento hacer tiempo para las cosas importantes. Y para ti, Ana, tiene que haber tiempo. Hay que decirle a Yolanda, si llama a Ana, tiempo. Gracias, Cristina. Yo agradezco mucho que has venido hoy al estudio. Tú sabes que es muy importante, como has dicho. Yo soy mujer de muchas facetas. Y ya tenemos otra televisión, presentadora de televisión. Yo pensaba que la televisión es muy importante, ¿no? Ahora, en la vida de la gente. Y por eso yo pensaba, vamos a hacer algo válido, con virtudes válidas para la humanidad aquí. Me parece muy bien. Me gusta. Me invitan mucho y tengo muchísima suerte. Porque he bajado mucho el gasto de mi publicidad en revistas, en carteles, en todo, por estar con los tiempos. Y justamente en ese tiempo me han subido las invitaciones a televisión. Y estaba en Madrid la semana pasada. Y tenemos oficina en Madrid, en el barrio Salamanca, para que la gente de Madrid, pues, también tengan una parte de nuestra experiencia, que es muy larga. Y me han llamado Telemadrid. Y me ha divertido muchísimo, porque en Madrid, yo creo que he hecho una vez nada más. Entonces, estar en Madrid, yo pienso Telemadrid, 200.000 personas viéndonos con las casas en Madrid. Las casas que he cogido han sido un espectáculo fabuloso. Porque eres muy espectaculosa, Cristina. ¿Cómo hablas? Yo pienso que podemos ya continuar una hora, porque es tan interesante. Podemos seguir. Pero tenemos un poquito de tiempo limitado. Entonces, Cristina, ¿qué te parece que te invitamos muy pronto por otra charla? Porque podemos charlar del arte. Sotheby's es no solamente real estate, es también... Sotheby's es solo arte. Exactamente. Pero tú has conjuntado con ellos las fuerzas de inmobiliaria con las fuerzas del arte. Y queremos hacer... ¿Qué te parece? ¿Hablamos del arte? Hay mucho que hablar por Sotheby's Realty. Sí, exacto. Sotheby's Realty es la inmobiliaria. Y hay en todo el mundo, hay como 420 oficinas. Si tú dices, ah, yo quiero comprar un piso en Londres, pues me llamas, te lo preparo con la oficina y sabes que tienes la confianza y garantía que vas a tener todo con él. Y mi sueño es tener piso en Londres. No quiero tener piso en París, yo quiero tener piso en Londres. ¿Y sabes dónde? Quiero tener en Dockland. En Dockland. Esa es nueva zona muy moderna con barcos, con yachts. ¿Un día? Yo sé que no es... Dockland yo creo que es una zona muy de oficinas. No, pero es también de negocio. Y son torres y no tienes contacto. Sí, me gusta mucho esta zona. No, no te va a gustar. Vale. Te va a gustar otra más. Al lado del Tarmesys tienes que buscar. Sí, ok. Que esté un poco romántico, ¿no? En una torre. Quiere decir un poco más posh, ¿ok? Entonces, para... No. No, sí. Porque hay gente que coge la torre de la última planta y se sienten los reyes porque tienen la vista sobre todo Londres. No, tú eres artística y tu deseo va a ser de tener flores. ¿Cuál es la zona de Montmartre en París? Por Londres. Por Londres. Por Covent Garden. Entendido. Ya vamos a Covent Garden. Tienes la ópera. Tienes la ópera. Está abierto todos los días. El único día del año que cerramos es el día 26 de diciembre. El día de Navidad. Todos los días estamos. Desde las nueve y media de la mañana hasta las diez, doce de la noche. Me puede llamar por teléfono. Mi teléfono es muy fácil y quiero que todo el mundo lo conozca porque tenemos muchas líneas abiertas. Es el 952-810102. Yo recuerdo eso por siempre. Cristina, pues muchísimas gracias. Si te puedes quedarse por un momento porque yo voy ahora a hablar que se ha dicho aquí en inglés. En muy cortas palabras. Porque eso llega al todo público del costa como es internacional. Muchas gracias. So, ladies and gentlemen, it's nice to see you again or meet you again on my program, The Wonderful Women. And today we start an interview with a wonderful woman, Cristina Shekli, who on top of that, that she's a wonderful woman. She's a great, great friend of mine since a long time. In fact, since I was first time put my foot on Costa del Sol, Christina Shekli was on my side helping with the rent in the house. And she was a wonderful host, and she was a wonderful host, wonderfully introduced me to the coast. Also, Cristina was a long, long term sponsor to all my productions, opera productions. Because she's a charitable woman, because she's a charitable woman, she's a charitable woman, yes, 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 yes. No, not just because she's a charitable woman, no. No, but she also appreciates that. I choose, I choose the people that I want to sponsor, because I think they're special. And you were always somebody quite unique. You were always very humble in your presentation, but one could sense that you're very good. And when you said, oh, I'm going to lay on this opera, I'm doing Carmen, I'm doing the production, I'm doing the dressing, I'm doing the part of Carmen. And you think, of course you have to sponsor her. So you are just, it's you who's making it. Of course there are other charities as well that are important, but it is always the person behind that's very important. Even in the charities. But don't deny, Cristina, that you have a wonderful heart. You have a warm, big heart, like a beetroot. So big. I love it. There are small beetroots as well. No, big beetroot. I never heard. In Espanol, remolacha. Remolacha. Remolacha, yes. I never heard that comparison. I love it. Anyway, I think that it's very, very important to have you on board. Doing this program in television, I'm sure that it's going to reach lots of people. It's lovely. Yeah, it will be. And Cristina also was speaking about her business in Puerto Manus, where she has got office open all year round, except one day only in the year. 26th will be closed for, of course, for the cause of Navidad, of Christmas. And her telephone number is 952-810102. Look at this. I even don't need to look at this car because I'm always with Cristina. We always run with friends. So thank you very much, Cristina. Carlos Llorente Saez. Y yo llamo Carlos Chisco. Un poquito de manera polaca. Bienvenido. Gracias. Ahora, por estar en este programa, que es una sorpresa para mí, y verte aquí en esta actitud nueva. Y es sorpresa para los pretendadores porque el programa se llama Las Mujeres Maravillosas. ¿Qué haces aquí? Pues estoy apretando o poniendo eso en su lugar. Las mujeres siempre son maravillosas y precisamente lo son porque es la diferencia tan grande entre los hombres. Pues aquí estoy yo, la otra parte, para manifestar y hablar de esa parte de las mujeres tan maravillosas. El elemento femenino y qué rol tiene en nuestra vida. El hecho de ser mujer, tú lo sabes, no implica más que en esta encarnación nos hemos puesto, o os habéis puesto, esa clase de vestido. El vestido femenino exterior. Y masculinar aquí. Y la parte masculina está dentro de la mujer. Por lo tanto, es bien importante que sepamos que las dos cosas no son tan importantes porque lo mejor es que yo soy mujer o yo soy hombre. Pero lo que sí que eres es el yo soy. Vaya, es la más importante. Y es a lo que hemos venido aquí a manifestar el yo soy. ¿Como mujer o como hombre? Tú has elegido mujer, yo he elegido hombre. Sí, Carlos Chisco. Permítame introducir. Carlos Yoronte Sáez, también amigo querido de muchos años, es un muy conocido pianista y muy gran compositor. Está ahora dedicando su vida a composición. Más o menos, ¿no? Sí. Y yo he invitado al programa nuestro que trata de las mujeres, pero él va a hablar exactamente de las mujeres grandes, espirituales, y el aspecto femenino, y ahora, dejo a ti. Un momentito. ¿Y por qué empezamos su entrevista con la divina música de Plauta? Porque Carlos está siempre buscando un nuevo sonido, nueva forma de expresar música. Mira, este instrumento llegó ayer a mis manos. Y como llegó ayer, pues tengo que no dejarle aparte porque si no se olvida. Es el símbolo tanto este como este otro, que han llegado hace poquito, porque son muy portables, esto no es un piano. Es la música que es femenina a la que yo sirvo. La música es precisamente lo más femenino que hay en este plano de la humanidad. La que más nos ayuda a sobrevivir, a vivir, o a fantásticamente vivir. Depende de cuando se quiera poner uno. Entonces, este es el instrumento original, ya sea de los indios, o ya sea de la parte oriental, como es Turquía, Egipcio, Egipto o Persa. Y yo estoy tratando de sacar una nota para recordarme a mí mismo, y para recordar a todos ustedes también, de que en realidad somos todos como una nota en el gran órgano de la vida que depende de lo que tú piensas masculino o sientes femenino, esa va a ser la calidad de esa nota que tú das. Puede ser una nota armoniosa, bella, sonora, bonita, o puede ser destructiva, triste, pesadumbrosa, etc. Y esa nota la estamos dando todo el tiempo, todos, ya seamos hombre o mujer. ¿Y esa nota tiene perfume, tiene sonido insonoro? La nota tiene sonido, también tiene silencio, que puede darse en el silencio, aunque uno generalmente siempre está dando una nota, porque siempre hablamos por dentro, pero la nota, que es el sonido, va con color. Entonces tenemos que ver también la música como algo que tiene que ver con el color. Cada vez que uno emite palabras, estamos emitiendo una radiación, un color, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y una música, que es más armoniosa o más cacafónica. Depende de nuestros sentimientos. Va a depender justamente de qué estado de conciencia o de ánimo tienes tú. La música, la parte femenina, va a poder ser una femenina alegre, jovial, entusiasta, muy cute, o va a ser algo triste, pesadumbroso, o realmente... Desilusionada. Desilusionado, etc. Y esas dos partes son partes de la misma hogaza. Es parte del pan. Todos hemos de pasar por esas partes. Podemos manifestar la una parte o la otra. Pero, sin embargo, en la música y en la realidad, es que cada uno puede entonar o afinar su instrumento de una manera o de la otra. Entonces, cada persona es el músico. Cada una persona, todos somos realmente músicos. Lo digo yo que, aunque sea músico profesional, porque me he tirado toda la vida tocando el piano, el órgano, cantando, etc., y seguiré porque estoy aprendiendo y haciéndoselo pasar bien a la gente con ese instrumento, con mi voz y con las canciones, en realidad, todos en todo momento. Y es el punto que quiero traer yo precisamente en esta entrevista a este programa, para traer música a vuestra vida constantemente. Pero no porque la cogéis de la radio, sino porque la tomamos del propio corazón para que salga en tu expresión cuando te encuentras con el vecino, cuando te encuentras con esa persona que no te ha mirado bien y va conduciendo en el coche, o cuando estás solo y cantas a la naturaleza. Entonces, mucho más amplio, mucha más amplia idea de qué significa música en nuestra vida. Y yo pienso que mucha gente inconsciente le gusta música y son siempre con la música. ¿Por qué música es la más importante? La verdad es que si música, si hoy día la música totalmente separase de nuestra atmósfera, nosotros nos podríamos volver fácilmente totalmente locos. Digo totalmente porque ya estamos bastante. Entonces, totalmente locos. O sea que es un punto, es una vibración, es algo mágico y especial que une. La música en realidad es una manifestación general del amor. Y lo tenemos aquí que está uniendo a la humanidad en todas sus diferentes manifestaciones y formas para que nos mantengamos y sostengamos y nos levantemos por la mañana, como decía Cristina, y tengamos ¿qué plan tengo yo hoy? Y miras al sol, miras a la playa, aquí en este caso, miras la naturaleza que nos rodea y dices, algo tengo que hacer. Recordemos siempre que lo principal es ¿qué música voy a hacer yo hoy? ¿Qué instrumento tengo a mi mano? Igual no tengo la flauta, no tengo esta otra o no tengo el piano, pero tengo mis pensamientos que son masculinos y mis sentimientos que son femeninos que deben de estar en balance juntos y afinaos para poder dar una buena melodía en el día de hoy. Carlos Xisco, yo te agradezco mucho que hablas de la música como un poquito como la mujer y como aspecto femenino muy importante en nuestra vida. Yo conjunto contigo con este canto, como también soy músico, y tú has venido hoy a hablar de un personaje femenino. Bueno, en realidad ya sabes tú que no sé nunca lo que voy a decir porque pienso que venir preparado para hablar algo, y no venir preparado para hablar de nadie, lo único que ayer cuando charlamos un momentito me hiciste el comentario de que pusiese algo de quien podía hablar. En este caso, y hablando de la mujer, hablando del símbolo femenino, voy a recordarme y recordar a todos que si hay alguien a quien yo realmente aprecio en lo más profundo del corazón, por ser maestra de vida, y que tan mal interpretada ha sido la historia, voy a traer a la memoria de todos a un ser que hace dos mil años cuidó de Jesús, que ahora mismo vamos a celebrar ese momento en el que él vino aquí a manifestar su seidad y su cristeidad, el Cristo, y es la Madre María, ese es un ser que podría ser, si lo queréis, las mujeres, todas, los hombres, el símbolo más, el héroe, la heroína más importante de seguir, y sobre todo no por lo que nos han dicho de ella en la iglesia o en la religión, etcétera, etcétera, sino por lo que ella es, un símbolo del que lo principal que ella tenía era mantener el concepto inmaculado, sin mancha puro de cualquier ser que hay en la vida. Todos los seres tenemos un cascarón, que puede estar sucio, puede estar embarrado, o puede estar abrillante, o puede ser bello, pero ese es el cascarón externo. Por dentro hay un diamante que muchas veces está sin pulir, en todos, ya sea hombre, mujer o niño. Ese diamante es el que la Madre María siempre veía en su hijo, en Jesús. Y ese diamante es el que a nosotros nos está pasando para que sepamos ver este concepto inmaculado de las personas con las que nos tocamos. Divino, puro, que cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestro corazón y que tenemos que expresar. Ese es el punto que quiero recordar, porque eso es lo que la Madre María manifestó especialmente en los momentos difíciles. No solamente cuando no tenía sitio para poder tener el nacimiento, como era lo que recordamos ahora en la Navidad. En Belén. En Belén. Un sitio normal, que en aquellos tiempos un pesebre era lo más calentito de la zona, porque había animales que daban calor, sino también lo que mantuvo de fuerza, de fe, de entusiasmo, de verdad, de todo eso, en el tiempo en que a Jesús, por la malinterpretación de aquellas ignorancias de la gente de aquel tiempo, le crucificaron y ella se mantuvo siempre firme, serena, nada de llorosa, muy comprendiendo lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. Su misión, comprendiendo misión de Jesús. Comprendiendo la misión de ella y la de Jesús. Y mucho más después, se puso una columna en el templo, que llamamos iglesia, porque ella, ¿cómo se llama esta comunidad donde apóstoles teníamos? Ella fue el sostén, el pilar y la guía de todos los apóstoles, porque hablando de mujeres, ella fue la que sostuvo la unidad cuando Jesús se fue. Era su líder. Y encima, una cosa que quiero traer a cuento, que la mayoría de las personas no lo saben, ella viajó, que viajó hasta Inglaterra, por eso tanta es la devoción que hay de la Madre María en todas las partes, por la fuerza que ha puesto y ha imprimido en toda la humanidad en aquel tiempo. Y aún queda el resto, y por eso todo el mundo tiene tan gran devoción, como por ejemplo la Virgen del Rocío aquí, la Virgen de los Urdes en... En Francia, en Fátima, en Portugal. Eso es el camino de Madre María al... Ese fue el camino que hizo con barco pasando por esta zona, y en aquellos tiempos no iba de viaje en una hora, se tiraba meses en sitios. Y eso es un rastro de energía que ella y su gente calificó de una forma tan divina, o tan maravillosa, o tan bien calificada, que aún queda el rastro, y a todo el mundo que pasa le afecta. Y por eso es por lo que la humanidad es chica y cariñosa con ella. Carlos Chisco, yo conozco tan bella canción tuya de Madre María que has compuesto. Ajá, sí. Vamos a ver si podemos presentar esta canción en nuestro programa, porque es maravillosa. Entonces, Carlos Chisco, nuestro tiempo es corto hoy en estudio, pero vas a venir, yo espero, otra vez, y hablamos de las mujeres. ¿De las mujeres? Es un programa para las mujeres. No es que hablamos de las mujeres, es que realmente no hay que olvidar que toda persona tiene una parte femenina adentro y una masculina afuera. ¿Qué hacemos con ella? Depende de cada uno. Y esto es el punto. Pues muchísimas gracias y permítame hablar en inglés. Muy cortito, ¿qué más has hablado? De tanto que has hablado. Bueno, yo quería explicar lo que estábamos hablando. Carlos es un gran amigo de mi, un músico, un pianista, y ahora él devota todo su tiempo a la composición. Él compró muchas maravillosas canciones, que nos esperamos que un día nos conocemos todos. También Carlos vino aquí a hablar sobre el aspecto femenino, que cada ser humano tiene en parte del aspecto masculino. Eso es por eso que él está en nuestro programa, The Wonderful Women, porque él nos dio un poco de hablar sobre una muy famosa mujer en este mundo, que es... No famosa, muy especial. Es especial, pero también famosa, porque todos conocemos quién es Madre María, quién es Madre María, Santa María, hundreds de nombres, pero a la Virgen María, la Virgen María. Y ella es un símbolo de la fuerza, de la amor, de una increíble actitud hacia la vida y hacia la gente. Y ella marcó su energía en todo este mundo, incluyendo Inglaterra, England, donde ella estaba viajando bien después de la muerte de Jesús Cristo. Ella estaba viajando allí. Y ella se colocó en la ciudad en Lourdes y Fatima, y por eso tenemos todos esos lugares con ella, donde ella es muy vibrante, y aún está en trabajo. ¿Es eso correcto? All right. Okay. Y nos gustaría decir gracias a nuestro maravilloso invitado, Carlos Llorente Saiz, y espero que lo hubiera hostado mucho más tiempo en nuestro programa. Por ejemplo, el nombre del flujo, este es... El Ney. El Ney en Persia significa caña. En inglés, usted habla perfectamente. El nombre de este flujo es Ney en Persia, y es solo un flujo. ¿Cómo se llama caña? Just flujo. Sí. Flujo. 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 A little... We start from the big caña veral. Yes. In the river, and we are floating by the flow of the water of the river. And how pure is soul of us, that pure will be the sound. The sound of the flute will sound in one way or another. So it's worse to master that instrument. Thank you very much, Carlos. Muchas gracias. Te agradezco. Muchísimas. Ladies and gentlemen, we are carrying now this interview with Diana Schmatoch in English. Though, this girl speaks many languages. She speaks Spanish, she speaks English, she speaks Russian, a bit of Slovakian and Ukrainian, of course, because Diana Schmatoch comes from Ukraina to us and lives with us on the coast of the soul where she is happy and gives happiness with her beauty because she is a wonderful representant of Mujeres Maravillosas, the wonderful woman. She represents divine beauty in a woman. Here it is. Thank you. Thank you. Thank you. It's a pleasure, actually, what you've said right now. and I'm really happy to be here and I want to congratulate you that you created this show. It's a really good deal that you've done and I'm happy to be here and I'm happy to... Diana, you will be many, many more time here because I would like maybe Diana to co-host my program soon because when I will be on travel she will take place here and interview other people because she is having all attributes to do it. She speaks languages, she's beautiful, she's divine and Diana, you are that beautiful that you really are became now a photo model for many magazines, for many publicity here in Madrid and all over the world soon, I hope. Yeah, well, I'm thinking about this very much because it's very important for me and this is the thing that I like to do. You are very photogenic, we will show as soon your photos, some of your photos for these spectators can see what expression of beauty is in that. I'm also like to do an acting and I will I'm thinking a lot about in the future to focus on the acting on the So for that you want to go to Madrid and study acting drama score Yes, exactly because this is the thing what I like because the modeling you know I'm beautiful now but the time will pass and I will I want to do something worse of fashion There's no time and beauty will never go away from you But I think like I'm fresh now you know and the people likes me who I like I am now so that's why maybe I'm like if I can say in the way successful now so but anyway I would like to do something more than just to be in the pictures and be like imagine of somebody I would like to focus something in professional you know like to be an actress I think it's very hard work and you need to learn and you need to work with your head and this what I like it before and this what I wanted to do all my life so yeah I would like to dedicate so you really say well well beauty is not only what I would be representing I would like to I think yes the beauty is beauty the beauty is of the nature you know it's God what what gave me and I appreciate and I value what I have and who I am and thanks to my parents as well because you know I have a lot of people that say you so beautiful you so this and that and I like thank you very much but thanks for my parents because if they if not they are so I wouldn't be here and but anyway I think yes you need to do like for me this is my opinion beauty it's not everything in this life so and it's not forever so you need to focus on another thing that you can do you need to express yourself you need to focus on another talent that you have and this is not a talent to be beauty you just beautiful that's it but you need to use to the right way I mean not just to be beauty but I mean like acting for me acting it so you will be beautiful actress and I'm sure for acting you need to have a lot of heart a lot of not only intelligence but a lot of feelings you need to put yourself in the shoes of others and have that strong imagination and feeling how that hero you are transformation exactly yes and to feel like for example if you have some role and difficult role I for me for example I have example I like very much Angelina Jolie and for me her roles that she done in her life it is very very important and she was becoming a very strong woman in the way and then it was a very hard role that she is also a symbol of beauty you need to come and to feel this person of whom you acting and to read a lot about the life of this person and to transformation a lot of preparation for to play some role you need to really make a lot of investigation about the personality etc so this is a big work in front of you we hope that you will get there very soon but I also need to say that Diana has got a lot of talents which can lead her to that successful career because Diana sings well once we had been singing together and my goodness this girl if one day decide to sing here she is she will be very good and in that field also Diana is a wonderful dancer my goodness how she can dance belly dancing I was yes well actually at the beginning I want to say to my mom big thanks to her that she was taking me to the school because I was dancing for like 13 12 years in my life and then it was my background so I was prepared for it and when I came to Spain yes I was working in the Bruno and well I still working in a Bruno like a public relation so yeah they proposed me to do something very special for the New Year's Eve and I did I was dancing a belly dancing I was there I never danced before this but it was new for me so I was I was very happy and I was very exciting and like my friend Anna and Nick they was like they were helping me and they was in my heart and I knew that somebody with me in this moment it was a bit difficult to get in front of the crowd and dance such very special dance and you never done it before that was so exciting and I was a little bit nervous of course because I prepared everything by myself I prepared the music and I prepared costume as well so I was everything by myself so Diana is a woman of many many talents so we need to watch her how well she does not only here in Marbella but very soon in Madrid I hope maybe in England hope in Europe to see you more on the cover of the magazines because you deserve it and we will show also a few photos of you in the program and Diana I would like to say thank you very much for coming to the studio today and be representing one of the most beautiful aspect of women and wonderful woman which is beauty so thank you thank you very much Anna and thanks for inviting me here so I'm very excited and let me please now say a few words in Spanish though you speak Spanish so would you like to say what was said in Spanish I am very grateful that you invited to this program and thank you and well I think we see you soon because I don't think it's the last time I will help you I will do you I want to invite Diana to help me in hosting the program here and everywhere we have to 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 have a beauty is a pleasure not only for a man but for me too for me to have a pleasure to have this such a strong woman like you Spanish please it's a pleasure to have a person like you a woman so beautiful inside and so strong a business woman a person who is a lot of respect to you I am I have respect to you we are full of respect for life for beauty for women so we are very happy we are very happy so thank you and I just want to say that Diana now trabaja much as photo model but his dream is to to the drama drama in madrid that will be done very soon I think in a few months or something he will think and he also likes to learn frances me I like a lot the language my favorite and Diana for navidad entre navidad and new year va for first to Paris with her friends and my sister I like my sister I know very well and so you have very well the fiestas and you appreciate Paris that is beautiful and history and paintings and paintings and I am very happy I am so happy I have never been in Paris but now I am going and I am very happy because I am going to celebrate my birthday which is 28 de diciembre birthday I am going to celebrate Paris I am I am I am so happy I am so happy with my favorite people my friends it is very important your life is love attraction happiness and we continue that and we work in that direction thank you thank you thank you thank you thank you ¡Gracias!